Tiene la palabra el diputado Ricardo Huelbach, del Frente de la Concordia. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes también a Micaela, a Francisco y a Claudio. Voy a ser muy breve. Quiero plantear, preguntar sobre una cosa. La televisión digital abierta en nuestra provincia tenemos una sola antena. Por los problemas topográficos y también por estar ubicados en medio de dos países, es necesario ampliar la telefonía desde el Brasil. Y también por la Ruta 12, Telefonía Claro de Paraguay, le dice bienvenido. También nos dice el bienvenido de la Cancillería. Es decir, no tenemos señal en muchos de nuestros lugares en la provincia de Misiones y especialmente un lugar donde hay mucha dificultad en Puerto Iguazú, dado que ahí están los dos países y eso genera una gran dificultad. Eso se soluciona con más antenas dentro de la provincia de Misiones para la telefonía celular. Nosotros tenemos una red en el tema de Internet, una red que es la red Capricornio, que nos provee desde San Pablo, ingresa por Irigoyen y se une a otras provincias del norte. Y con eso estamos trabajando para llevar la comunicación fibra óptica a las escuelas, que es muy, muy importante para nosotros. Y el último tema a plantear es lo que también plantearon algunos colegas, que es los medios de comunicación en tiempo de pandemia. En este tiempo de pandemia muchos medios de comunicación y esto especialmente para Francisco es la posibilidad de que las provincias podamos sugerir también en algún momento la posibilidad de la distribución de la pauta, fundamentalmente para los medios más pequeños, dado que hoy, como lo dijo el diputado Ramón y también lo dijeron otros, muchos medios de comunicación en el interior del país están con mucha dificultad para funcionar. Así que estos tres temas que también otros diputados lo plantearon, pero especialmente queremos que nos tengan en cuenta a nuestra provincia, que tiene dos países cercanos y una de las cosas muy importantes es la televisión digital abierta, porque nos permite a todos los misioneros, sobre todo, tener presencia de medios nacionales argentinos, porque si no, sobre todo del Brasil tenemos mucha presencia de televisión y de radio en nuestra provincia. Muchísimas gracias, presidente, y a todos los funcionarios. Gracias, diputado.